Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Buen año, buen año. Gracias, gracias. Martín, le había pedido una entrevista a mi canal de tele y ese día me enfermé y no lo pude entrevistar. Te hago mis disculpas públicas, Martín. Ningún problema, Esteban. Pronto estaré de nuevo cuando esté de nuevo en el aire ahí en TV. Bien. ¿Dijiste algo así, Martín, como que la oposición es una máquina de impedir? La verdad que es lo que uno se está notando con el correr de los días, ¿no? Javier Miley asumió como presidente con casi el 56% de los votos y en ningún momento se ha habido una actitud constructiva más allá de ser oposiciones. Como que, de alguna manera, siempre están tratando de frenar, de impedir, de obstaculizar con planteos absolutamente fuera de lugar. Ya hemos visto la actitud que han tenido en la Constitución y conformación de las comisiones. Lo que están tratando de instalar de manera falaz en el tema de la Comisión Bicameral y el tema de ya empezar a tratar de motorizar algún tipo de paros y demás que no ayudan a la construcción de la Argentina que eligió el camino de la libertad. Yo siento que son una máquina de impedir cuando están del otro lado del mostrador y del lado del mostrador que es Gobernar, que lo hicieron 16 de los últimos 20 años, lo han hecho de una manera catastrófica que nos han traído hasta acá ellos. Vinimos en el mismo barco que nos han traído ellos y nos han dejado casi náufragos con todos los motores prendidos a fuego, con un estado desesperante. En cada sector del estado que tocas, pasaron ellos y dejaron todo hecho un desastre. Entonces, me gustaría que sean más constructivos y que sean más civilizados a la hora de estar en el lugar que les toca hoy. Ahora, el presidente Milley había planteado algo así como pedido de coimas, de sectores de la oposición en diputados, dijo. ¿Es así esto o no? Son, tal vez, expresiones que quieren mostrar algún tipo de obstaculización al avance de la Argentina que votó el 19 de noviembre a un candidato que es la primera vez que hagan un candidato con tanta diferencia, ¿no? Y que de entrada, sin conocer la ley, ya empiecen los cuestionamientos, por ahí habla de algún tipo de maniobras que están especulando, más allá del término que haya utilizado el presidente. Creo que... ¿Y vos crees? Yo he visto personas que se han opuesto al proyecto de Javier y no lo habían estudiado, empezando haciendo planteos a un proyecto que no lo habían leído, pero ni el capítulo 1. Y esto habla a las claras de el no porque no, y no sin una justificación. Entonces, por ahí se confunden, por ahí los términos, o se utilizan de manera irregular algunas calificaciones. Sí. Ahora, ¿vos crees que en ese espíritu de un sector de la oposición hay una suerte de interés golpista de algunos o no? Yo no diría golpista. Yo creo que están acostumbrados a la inercia esa de llevarse puesto todo. O sea, como que no hay ningún camino determinado. Si tienen que ir por la banquina, van por la banquina. Si tienen que subirse al pianito, van por el pianito. Es como que no hay como una conducta cívica. ¿Viste la educación cívica que te enseñan en el colegio? Para ellos tienen un objetivo y se llevan puestos todos. Y a mí, yo no me siento cómodo. Me gustaría que de una vez por todas empecemos a trabajar todos por una Argentina distinta, más allá de tener un distinto matiz, una ideología diferente, una manera de pensarlo. Yo siento que hay una costumbre, tal vez por el exceso de poder que han tenido mucho tiempo el poder y lo han mal utilizado, es por ahí pensar que siguen en el poder y no han comprendido todavía que perdieron. Que son parte del 44%, no del 56%. Y un 44% mentiroso que estuvo de alguna manera estimulado por el desastre económico que han hecho a nivel de emisión monetaria que por ahí han generado algunos sectores que se sientan revitalizados cuando por el otro lado nos estaban metiendo la mano en el bolsillo con impuestos inflacionarios. Con lo cual para mí no tienen ni el 30% de legitimidad, pero bueno, están del lado de los que perdieron. Pero tendrían que entender eso y actuar de manera más civilizada. Sí, ahora Martín, ¿cómo va a ser el tratamiento de la ley Omnibus? Tengo entendido que va a ir en un plenario de tres comisiones. ¿Es así esto y de ser así? ¿Qué tiempo se calcula? A ver, se han constituido, se han conformado para los efectos de esta ley, más allá de que se conformó la Comisión de Relaciones Exteriores. Este proyecto de ley va a pasar por tres comisiones, que sería la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Legislación General. Se van a armar plenarios con sesiones de la Comisión Informativa, que empiezan a partir de mañana a las 14, donde van a venir miembros del Poder Ejecutivo a informar los capítulos de la ley y van a responder preguntas que ya han ido mandando algunos diputados. Tienen hasta hoy para mandar preguntas por escrito. Pero van a ir todos los ministros, Martín, no. Es probable que vengan todos y si no pueden venir, vendrán el segundo de cada ministro, pero sí con el fin de explicar cualquier duda que surja de la norma o cualquier explicación que necesiten sobre el articulado de este proyecto, que es el más ambicioso de los últimos 100 años. Esteban, precisamente porque estamos atravesando la peor crisis de los últimos 100 años. ¿Están dispuestos, Martín, a hacer modificaciones, por ejemplo, tema pesca, tema electoral? Estamos, a ver, lo que no se negocia, y esto que quede claro, es el objetivo final de la ley, que es la libertad que los argentinos votaron el 19 de noviembre y sacaron el 56% de los votos. Sí, obviamente, se aceptan sugerencias y algunas, digamos, modificaciones que podamos hacer en pos de mejorar la ley que directamente le ofrezca mayores libertades a los argentinos que eligieron este camino. Esta es nuestra gran premisa. Martín, ¿qué tiempo le calculás para que haya un dictamen de comisión, de las tres comisiones? Mira, sinceramente, no me gusta hablar de tiempos. Los tiempos son de Dios. Vamos a trabajar a todo motor, a toda marcha durante las próximas semanas. Esta semana va a ser martes, miércoles y jueves, pero la semana que viene yo tengo la férrea necesidad de que empecemos a trabajar a partir del lunes para ir lo más rápido posible, Esteban. Lo ideal, teniendo en cuenta que lo que dijo el presidente, que es real, la Argentina no tiene plata y la Argentina no tiene tiempo. En ese sentido, pretendemos ir al recinto con dictamen de las tres comisiones lo antes posible. Obviamente vamos a tratar que sea para ayer, si se pudiera, pero tenemos que cumplir con ciertos pasos que son ineludibles. Lo antes que se pueda, si obviamente hay extraordinarias hasta el 31 de enero, vamos a intentar sacarlo antes adelante. Martín, por último agradeciendo este tiempo con nosotros en entrevistas muy enriquecedoras. ¿Crees que están los votos o no? Mira, yo veo, en virtud de todo el reportaje que me has hecho, que hemos estado charlando, hay un sector que seguramente no va a apoyar ninguna reforma, por más buena que sea, por el solo hecho de no querer apoyar. Ya sabemos quiénes son, son los mismos de siempre, son los que han tenido el poder en la Argentina y que la han entorpecido, la han llenado de regulaciones, la han llenado de impuestos, la han distorsionado toda la economía, se han comido todo el capital, que es un sector muy férreo del kirchnerismo, es la parte más, digamos, que está más aferrada a esas ideas. Es un sector, yo creo, del peronismo, que ve algunas partes de nuestro proyecto con muy buena intención y después tenés a todos los bloques aliados que tienen todos, de alguna manera, sugerencias, que se parecen en las sugerencias que tienen para aportar y mejorar el proyecto de las bases y condiciones para la libertad de los argentinos, que las vamos a tener muy en cuenta, muy en cuenta para sacar un mejor proyecto aún del que llegó. ¿Vos creés que puede haber votos peronistas que acompañen, más prácticamente todos los de Juntos por el Cambio? Yo creo que hay un importante sector de la Cámara que va a apoyar. Yo veo, bueno, la libertad avanza, obviamente, el partido que gobierna, pero hay un sector del PRO que está, digamos, convencido de lo que estamos haciendo, más allá de alguna observación. Un importante sector del radicalismo también. Bloque de Cambio Federal también. Innovación Federal también tienen. Todos tienen algún grado de aceptación en general, más allá de algunas observaciones. Y el número está. Tendremos que ser inteligentes en ver cómo terminamos de poner en la pista el proyecto que más acerque a los 129 votos que necesitamos para ir con esta ley adelante y darle a la Argentina esa seguridad jurídica que necesita para que vuelva la inversión. Porque al haber hecho, al querer terminar con el impuesto más caro que venimos pagando hace más de 20 años, que es la inflación, hubo que tomar medidas, digamos, de urgencia. Y para que esas medidas de urgencia tengan el menor impacto posible, necesitamos generar seguridad jurídica para que vuelvan rápido las inversiones, para que el impacto sea el menor posible y tengamos a la Argentina creciendo de nuevo en el menor tiempo que sea posible. Ahora sí te libero con esto. ¿Crees que la CGT puede poner el paro del 24? Es un hombre que viene del peronismo, de toda la vida. Me conocen mucho, ¿sí? Los pasillos vinculados con los movimientos de trabajo. ¿Cómo lo ve lo de la CGT? Mirá, no, yo no soy, digamos, un referente como para opinar, pero sí te lo digo, no como diputado, ni en esta circunstancia particular de la vida que me ha puesto como presidente de la Cámara, sino te lo digo como ciudadano y con sentido común. El empleo formal no crece hace más de, por lo menos, más de 10 años. Hay solamente 6 millones de trabajadores en la formalidad. Yo creo que la CGT, los sindicatos, tendrían que ver a corto o mediano plazo que hay 8 millones de personas que están trabajando fuera del sistema, que esas personas tienen que ingresar dentro del mercado formal de trabajo y ellos van a poder tener mayor cantidad de representados, van a tener una cuota de mayor participación en la democracia de la Argentina presentando a más trabajadores que estén formalizados, que tengan sus, digamos, cuenten en sus filas de cada sindicato con más gente trabajando. Creo que es muy importante. Yo creo que hay que ganarle la batalla a la informalidad con esta flexibilización de algunas normas. Y yo sería un gran gesto, un enorme gesto de la CGT, digamos, no hacer un paro ante un gobierno que recién empieza, que de verdad vino a cambiar a la Argentina, que tiene un respaldo de gente que quiere cambiar a la Argentina. Yo creo que hay un sector del sindicalismo que ve con muy buenos ojos lo que está pasando. Ojalá no vayan al paro. Pero bueno, está dentro también de los derechos constitucionales y es respetable lo que hagan. Yo soy conciliador con el tema y mi pensamiento como ciudadano común es que sería muy importante que no vayan al paro y que acompañen a este gobierno que recién empieza. ¿Cómo estás a hablar contigo, Martín? Querido, abrazo enorme. Gracias por tu tiempo, ¿sí? Un gran abrazo para vos, usted. Nos estamos viendo. Martín Meren, presidente de la Cámara de Diputados con algunas definiciones muy fuertes, que me gustaría repasar con Gustavito Noriega en un ratito.